A través de diversas acciones busca el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado implementar acciones que fortalezcan el cuidado del adulto mayor en instancias públicas y privadas que atienden a este sector de la población, manifestó Patricia López Navarro, presidenta honoraria de este organismo en Baja California Sur. Dijo que se busca verificar y capacitar a personas que laboran en el cuidado de los adultos. Ya hay dos del municipio de La Paz que ya están funcionando y funcionando muy bien. En el caso nuestro estamos hablando de alrededor de 40, 50 adultos mayores que van a poder estar ahí desde una determinada hora, en la mañana, en la tarde, como funcionan las casas de día. Y pues seguimos impulsando el tema del asilo con los que son ahí los administradores para que abran un poquito más la puerta y atiendan el asunto del bien social con el cual fue creado por el ingeniero justamente Narciso Agúndez Montaño cuando era gobernador. Entonces ese fue el acuerdo con las instituciones que lo están administrando, abrirlo para que más abuelos sean recibidos ahí. Es una atenta y cordial invitación y por otro lado pues estamos viendo equipamiento, estamos viendo el asunto de una nueva casa de día. Patricia López Navarro mencionó que el sistema DIF desarrolla una serie de diplomados enfocados a crear conciencia sobre diversa problemática que afecta el desarrollo de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.